Ven, 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 vacíame Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y me tembló y me he parado Mi lámpara encendida está Y la tierra está viviendo Por el que viví que me da Y me tembló y me tembló Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y me tembló y me tembló Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu fuero de cara